Saludos mi gente, Luis Rodríguez, Día Lauro. Muchísimas gracias por estar de vuelta en el canal. Le voy a hacer un videito aquí rápido ya que debido a que el video que subí, el último video que subí, que fue que compré un Ford Focus 2015, me hicieron muchas preguntas y aparte de eso lo subí en TikTok y también en TikTok porque me hicieron muchas preguntas. Mucha gente diciendo que si fue una mala compra, que si esto, que si o cuánto. Muchísimas gente que a veces no saben, que solamente opinan por opinar. Aquí en YouTube somos más selectivos, somos más decentes. La gente somos más decentes aquí en YouTube. Pero anyway, vamos a... Lo que les quería mostrar es... Estoy aquí en mi página de Copart, donde compré el carro, que en el video les expliqué que el carro lo compré de una manera y me lo entregaron de otra. Entonces, quiero enseñar aquí la foto y así pueden ver, les voy a enseñar exactamente cuánto me costó para que tengan una idea. Miren, déjenme venir acá. Vamos a venir acá a... Last one. Ah, voy a tener que entrar de nuevo. Ok, vamos a venir. Ahora sí. Vamos a venir acá, ahí está. Ok, vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto. Miren, este es el carro. El carro tenía el juego así. Lo pueden ver ahí, miren. Yo lo acerqué bien para asegurarme si el juego estaba bueno, porque yo sé que ese juego es bien caro. Entonces, era una ventaja para mí comprar lo que el juego estuviera bueno. El carro tiene un golpecito bien sencillo. Así como lo ven, la gente lo ven así. Dicen, el carro está desbaratado, el carro no tiene nada. El carro parece que lo compraron y lo empezaron a desarmar. Lo empezaron a desarmar y usted sabe que a veces hacen, aquí en Estados Unidos hacen mucho truco con eso de lo seguro. La gente tiene un accidente y empieza a desarmar para mostrar al seguro que el carro sufrió más daño del que realmente sufrió. Porque este carro, el golpe que le dieron fue bien sencillo. Fue tan sencillo, el golpe que le dieron, que déjenme mostrarles más fotos. Miren, lo voy a mostrar ahora mismo. El carro no explotó la bolsa de aire. Ninguna de las bolsas de aire se explotaron del vehículo. Miren, el carro tiene toda su bolsa de aire bien. El carro prende, así como usted lo ve, el carro prende y maneja bien. Tiene la luz de chequeño y prendida, pues lógico, tiene, cuando lo prendí no tenía la caja del filtro de aire, no estaba puesto. O sea, el MAP Flow Sensor no estaba conectado. Porque tiene la luz de chequeño y prendida, pero el carro prende. Pero miren acá, el carro, miren la punta del chasis, derechita, las dos. Esto aquí, esto es normal, porque no tiene nada. Así como se ve, así es que tiene que estar. ¿Me entiendes? Este carro no tiene nada en el frente. Ya yo, incluso la pieza que va de ahí hasta acá, en la dos punta del chasis, está como si nada me había pasado. No tiene ningún golpe ni nada. El golpe fue arriba y fue un pequeño golpe, bien sencillo. Y trajo todas las piezas dentro del carro. Y lo voy a estar armando, para que ustedes vean, lo voy a armar con la misma pieza que trajo, para que ustedes vean que el carro no tenía gran daño. El fender del lado derecho, me parece que está, o del lado izquierdo. Uno de los dos fenders tiene un golpe, o del lado izquierdo, que no lo tiene puesto. Perdón, voy a enseñárselo aquí. Aquí está toda la pieza, miren. Toda la pieza de que lo desalmaron el carro, están ahí. Y toda la pieza, la mayoría, ya yo la chequeé, la mayoría están buenas. No es tan mala la pieza. Miren, voy a mostrarles. Ok, ok. Ese fender no lo tiene puesto. El golpe fue aquí en esta esquina. Esa luz está rota, pero ni está tan rota. Está un poquito rota. Arriba, el radiero support se rompió un poquito. Una cosita se rompió donde apoya la luz, que se puede hasta soldar. Estoy pensando en soldarlo, porque el golpe que tiene, el roto que tiene es bien sencillo. La cosa de aquí abajo, los side skirts, eso que lleva abajo, abajo de las dos puertas, eso también lo trajo. No es tan dañado. Mira, el carro atrás está nítido y tiene unos bumpers, tiene todo lo, es especial este carro y se siente muy bien. Déjenme mostrarles qué más. Esto que se ve aquí abajo, aquí, es porque le falta la pieza ahí que lleva abajo. Eso también la trajo y está buena. Como le digo, esta pieza que va de ahí a ahí la tiene. Otro metal que va abajo la tiene. El abanico, para que vean, el abanico del radiador y el radiador están buenos, no tienen ningún problema. El condensador del aire acondicionado está nítido y lo trajo también adentro. O sea, todo está bien. Si no le hubiesen dañado el HUD allá en Copa, yo hubiese podido armar el carro con la pieza que trajo, para que tengan una idea. El carro, entonces mucha gente lo ve así, el que no sabe lo ve así y dice, oh, ese carro está desbaratado, qué mala compra. Pero el que no sabe, el que no sabe es como el que no ve. Ese carro está bien sencillo, lo voy a armar pronto. Tengo que comprar el HUD nuevo. El HUD cuesta casi 500 dólares, como le expliqué en el otro video. Tengo que comprar el HUD. Posiblemente tenga que comprar el Radiator Support. El bumper se puede arreglar, pero lo voy a comprar nuevo para que me quede bien. Y ya, eso es todo. Con el bumper que yo compré, el HUD, el Radiator Support, ya con eso armo el carro. Porque todas las otras piezas están ahí. Ya ustedes saben. Entonces quería mostrarles, mire, el carro me lo gané por 1,250 dólares. Y con lo fui la cosa, mira dónde sube, a 1,778 dólares. Eso fue lo que yo pagué por el carro. Ahora, a ese precio, usted tiene que sumarle que si usted va a pagarle a una grúa que se lo vaya a buscar. Yo lo fui a buscar con mi camioneta, con mi trailer que yo tengo. Entonces para mí es sencillo, ¿verdad? O sea, para mí me sale todavía, me ahorro eso, gasto uno, qué sé yo. El John que está aquí es el quítico de mi casa. Gastaría unos 50 dólares en gasolina, ni siquiera eso. Algunos 30 dólares en gasolina. Entonces, tengo mi trailer, tengo mi troca, ¿verdad? Para irlo a buscar. Si usted tiene que pagarle a una grúa para que se lo vaya a buscar, le va a cobrar como unos 200 dólares, 250, algo así. Así es que está la grúa ahora, tan carísima. Todo subió. Súmele 200 dólares de grúa. Eso sea que al carro le viene saliendo 2,000 dólares. Ahora, para usted arreglar un golpe así y chocar y que alguien se lo arregle y se lo pinte, ¿verdad? Yo solamente voy a agatar lo que voy a agatar en lo que voy a comprar la pieza y la pintura y eso. Y lo otro va a ser mi labor, ¿verdad? Lo que yo vaya a invertir el dinero, el tiempo que voy a invertir para arreglarlo. Pero aún así, para mí es negocio porque yo lo voy a arreglar yo mismo, lo voy a pintar yo mismo, lo voy a enderezar, lo voy a hacer lo que tenga que hacer y después lo puedo vender. Entonces, ahí para mí es un buen negocio. Para alguien que no es mecánico, que va a tener que pagar para hacer el trabajo, puede que tenga una ganancia, pero la ganancia es mínima. No va a ser mucha ganancia, ¿verdad? Este carro con ese millaje de 85,000, fácil se puede vender por 6,000 dólares. Fácil puede conseguir 6,000 dólares por él. Cinco y medio, seis. Entonces, ¿cuánto gastaré yo en pieza en ese carro? Proponte que gaste unos 1,200 dólares en pieza. A lo mejor unos 1,200 dólares en pieza. Ya estamos hablando de que me salen unos casi 3,000 dólares. O sea, que podría tener 2,000 dólares de ganancia. Eso no de ganancia porque hay que sacarle mi trabajo, ¿verdad? Eso es parte. Estoy perdiendo vida cuando estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, eso cuesta. Pero eso es lo que podría yo ganar. Ahora, una gente que tenga que pagarle a alguien, alguien le va a cobrar mínimo. Uno, no sé, no sé en realidad porque yo como, yo no trabajo para el público. No sé si lo he dicho antes, pero yo no trabajo para el público. Yo trabajo para mí, por mi cuenta. Yo tengo mi garaje, mi garaje privado. Yo voy al garaje cuando puedo, cuando tengo chance, cuando quiero. Entonces, no sé exactamente, no estoy bien claro con los precios, cómo andan los precios. Pero me imagino que alguien le va a cobrar mil y pico de dólares por arreglarle ese carro. Me imagino, mínimo. Entonces, ahí la ganancia que usted pueda tener, si el carro lo va a usar para usted, ya estaría bien. Pero si el carro es para vender, para ganarse, se ganaría unos 500, 600, 700 dólares, que son buenos. No son malos, pero nada. Eso es lo que quería enseñarle, quería mostrarle, este, de que el carro no tiene gran golpe, como alguna, como mucha gente piensa. El carro está muy bueno. El carro, ah, me olvidó mencionar, el espejo que le falta ahí también lo trajo. Lo único que no trajo, que se me está olvidando, que eso tengo que buscarlo, pero si yo lo puedo conseguir en el junkie, mira. No trajo, por alguna razón le quitaron la manecilla de ahí, donde abre, la manija donde abre la puerta. Eso no lo trajo. Y eso es un problema porque, no sé, la puerta no tiene nada. No sé, se lo quitaron y se le olvidó para ese meterlo adentro del carro, porque lo busqué por todo lado y no está en el carro. No trajo eso, ni trajo tampoco la tapa de aquí, de la puerta. Lo que yo puedo dir al junkie, eso se consigue en el junkie fácil. Lo único es que tengo que tratar de encontrar uno del mismo color para que se vea bien. Entonces, pero allá aparecen, porque por aquí donde yo vivo yo tengo tres junkies, que de esos carros hay muchísimos. En cuanto a que la gente, mucha gente dice también que este carro, la gente que no se vende, que es un carro malo, que sé o cuánto. Aquí donde yo vivo, los americanos son locos con ese carro. Yo, yo, en lo que he estado aquí en YouTube, ustedes pueden saber lo que son seguidores míos, que he tenido muchísimos full focus. Y desde que me decido a venderlo, no duro dos o tres semanas para vender el carro, porque a los americanos les encanta ese carro. Los americanos dicen que este carro es americano. Nosotros los hispanos no mucho, pero he vendido también a varios hispanos, los he vendido de esos carros. Yo sé que tiene su problema en la transmisión. Como ustedes saben que yo he hecho video, he tenido que resolver, que cambiar hasta transmisión a este carro. La mayoría que dañan la transmisión es los módulos, el módulo de la transmisión es lo más que daña. Y los cloches, que es normal que el cloche haya que cambiarlo, porque es un carro de cloche, aunque sea automático, tiene cloche seco. Y hay que cambiárselo cada vez y tiempo como si fuera un carro estándar. Pero de ahí es un carro súper económico. Me gusta, por eso siempre tengo uno, porque lo uso mucho. Este posiblemente me quede con él y lo use por un rato, porque estos carros no gastan nada de gasolina. Los Subaru gastan mucha más gasolina que este. Pero yo siempre tengo mi Subaru. Tengo dos Subaru. La ventaja de los Subaru es que son all-wheel drive, que son todoterreno. Y aquí donde yo vivo, yo vivo en montaña, yo vivo en el monte. Y neva mucho y cae mucha nieve, entonces, por eso tengo siempre mi Subaru ahí. Aparte de que me encantan los Subaru. Me gusta más que este, para que estén claros. Me gustan más los Subaru que este carro. Pero este carro me gusta en el sentido de un carro bien económico, un carro cómodo, un carro que camina bien. Este carro, por lo menos, este carro, otra cosa, este carro trajo cámaras. Está completo, trajo su roof, trajo cámaras. Trae de todo este carro, ¿verdad? Creo que tiene navegación, no estoy seguro. Pero trajo de todo este carro. Pero anyway, solamente quería mostrarle eso. Quería mostrarle este, que cuánto me costó y eso, y que el carro no tiene gran cosa. El carro se puede arreglar fácil. Le voy a hacer video de la reparación de este carro. De este sí le vamos a hacer video, porque los otros que, el otro rojo que compré hace poco, para que ustedes vean, el otro rojo que compré hace poco, que hice un video sobre él, que lo compré con las puertas chocadas, lo vendí el carro así mismo. Me lo compró un mexicano, que vino a mi taller a comprarme una luz que estaba vendiendo, y cuando llegó, que vio el carro, le gustó. Me dijo, ¿tú lo vendes? Digo, sí, yo te lo vendo. Y se lo vendí, y se lo llevó el carro. Entonces, no pude hacer video reparando ese, porque me lo compraron así. Pero este sí voy a hacer los videos reparándolo. Principalmente lo voy a armar con toda la pieza que tiene, para que ustedes vean. Así que nada, espero que les haya gustado el video. No lo voy a hacer más largo. Muchísimas gracias para todos por el apoyo. Espero que les haya gustado el video. Si quieren más videos así como este, me dejan saber. Nada. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. No olviden darle like. Muy importante que le dé like al video, para que YouTube siga promoviendo mis videos. Si no le dan like, YouTube no lo promueve. Así que por favor, si pueden, ayúdenme dándole like, y compartiéndolo si pueden. Pero más importante, darle like y comentar. Déjenme un comentario. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Pásen buenas noches. Mi nombre es Taronis Rodríguez, Día Lauro.